Hola mi gente, buenos días, buenas tardes, hello, hello, hello. Soy yo, Prisca La Solución, os quería presentar que hoy he estado en la huerta y la granja de unos amigos de mi pareja. Y la gallina hoy ha puesto unos huevos muy, muy raros. Yo nunca había visto unos huevos así iguales y por eso he subido el vídeo para que alguien me pueda decir qué significa esto o por qué salen así los huevos y la verdad que no sé por qué están así. Y os voy a hacer de cerca, uno está muy arrugado y de un color más clarito y otro está semiarrugado, aquí si lo veis bien, de un color más oscuro. Esto, mira, a ver, quiero tocar, ¿eh? Este ha salido totalmente arrugado y el otro, mirad, una parte del huevo liso y la otra parte está arrugado. Mirad, mirad, chicos, es que se me hace raro y me gustaría si alguien me supiera dar una explicación por qué una gallina puede poner los huevos así. De verdad que me ha asombrado porque es la primera vez que lo veo y me gustaría saber, mi gente, mis chicos, chicas, gente que lo han visto por primera vez que yo, que me explicaran por qué una gallina puede sacar unos huevos así, el por qué, o es algo natural, creo que será natural, es lo que pienso. Y de verdad os quería compartir esto, esto de aquí. O sea, para mí ha sido hiper raro, súper raro, mi gente. Así que espero una explicación, espero que alguien me abra la mente, que me saque de dudas el por qué, de verdad. Cualquier persona que pueda decirme por qué salen así y no tengo ni idea y por eso lo quería compartir. Chao, chao, mi gente, os quiero mucho, os extraño. Un beso fuerte y de verdad espero vuestras respuestas. Las redes sociales moveros para decirme qué es esto. Thank you so much. Bye.